En el marco del primer seminario sobre la innovación de defensa para el desarrollo social y económico de Chile, organizado por la Comisión de Defensa Nacional del Senado, BACOC Internacional destaca su experiencia y tecnología para el programa de construcción naval del país. La actividad que abordó los alcances de impulsar la construcción de buques en Chile, congregó a destacar figuras tanto nacionales como internacionales. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el senador Kets Pugh, inauguró el evento junto a importantes personalidades como el director del sector marítimo de Bangkok Internacional, John House, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, y el director de programas e investigación y desarrollo de la Armada. Entre los asistentes se encuentra la embajadora del Reino Unido, Luisa de Sousa, el subsecretario de la Fuerza Armada, Galo y de Leicester, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Cainza, el gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, y el comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza. Además, participaron miembros de la Comisión de Defensa y congresista de la región del Bío Bío, representantes del Ministerio de Ciencia y de la Fuerza Armada, empresarios de la Confederación de la Producción y Comercio, rectores de universidades académicos y representantes de los Time Stand de Defensa. Durante las ponencias, el contralmirante Peña Aranda y el director de Backhawk resaltaron la importancia de un plan de construcción naval en la economía del país. Ambos coinciden que un alto porcentaje de la inversión queda en manos de los trabajadores, generando mejora significativa en la educación, la calidad de la producción y la adecuación de la industria, contribuyendo así al ingreso del país al grupo de naciones desarrolladas. En este contexto, Backhawk, como proveedor líder de servicios críticos de ingeniería compleja para el ámbito de la defensa y civil, compartió su experiencia en la construcción de cinco fragatas tipo 31 para la Royal Navy. Actualmente, están replicando este modelo en países con características similares a Chile. Como Polonia e Indonesia, que ha seleccionado la fragata Arruat 140. John Howard, de Backhawk, expresó Creemos que el ejemplo de lo que un astillero puede aportar al crecimiento de un país es relevante. Y el ejemplo de lo que se ha hecho es perfectamente replicable en Chile. Como empresa, estamos en condiciones de apoyar al Plan Nacional de Construcción Naval que se implementa en Chile. El vicepresidente ejecutivo de Corfot subrayó el desafío actual de ponerse de acuerdo sobre el rumbo a seguir en esta materia. Destaca el papel del Estado en la estructura de problemas y demandas, así como la creación institucional que permite la participación tanto de instituciones tecnológicas como del sector privado. La subsecretaria Gainza resalta el papel clave de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la defensa. Señaló la importancia de una definición clara y estratégica por parte del Estado, invitando al sector privado a invertir en el desarrollo tecnológico. Además, hizo hincapié en los desafíos actuales en áreas como inteligencia artificial, robótica, biotecnología y ciberseguridad. Este semanario sirvió como un espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro de la construcción naval en Chile. ¿Y ustedes qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Chile debe acelerar lo que es el tema de construcción naval? Los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.